Hola amigos, soy Freedom y estamos en el segundo mapa de esta partida de la ronda de 8 de la primera temporada de la Gigabyte Top League Maldición, se me salió De la Gigabyte Top League Y en esta ocasión estamos en Shakuras Plateau Tenemos en la parte superior derecha, spawneando como el Terran Rosa, miembro del equipo americano Flow Gaming A Max, que le dice GL, have fun, GG Yo En la parte inferior izquierda, spawneando como siempre y como siempre, siempre y siempre realmente Eh, ¿qué está diciendo? Ah, poniendo como siempre como el Protoss Turquesa, miembro del equipo peruano FKC Gozudark Que parece va a ser lo mismo Que hace un momento va a bloquear la entrada de la misma manera Bueno, no bloquear, pero va a colocar su gateway al lado para que sea más complicado Para las unidades del enemigo entrar Por su parte Max parece que también va a ser lo mismo por su parte Igual que la partida anterior Yo creo que debería entrar algo diferente Ya que no le funcionó mucho que digamos la estrategia que utilizó en la partida anterior Sin embargo parece que Ah, sí, es diferente en esta ocasión Está tomando su gas Al inicio Gozudark en esta ocasión va a realizar primero la parte inferior derecha Sin embargo no encontrará nada En esta ocasión no se esfuerzan posiciones cruzadas Se esfuerzan posiciones no cercanas por tierra Eso quiere decir que si Max está acá arriba En la parte superior derecha Gozudark no puede estar acá abajo Porque es muy cercano por tierra Así de simple Y lo mismo para el otro lado Y parece que nuevamente Gozudark no llegará a tiempo Para poder revisar la base de Max Max muy bien Bloqueando su entrada Dejando un supply a medio de construir Y uy, 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 uy Por un momento pensé que el SCB iba a terminar muriendo Pero no, no fue así Vemos el Marine a punto de salir en cualquier momento El Orbital Command también a punto de ser terminado Y el primer Zeroth por parte de Gozudark ya salió Y está en camino hacia la base de Max Uy, el probe intentando esconderse, creo Un pylon Sería muy interesante Un pylon en esta zona Sacas rápidamente tu tecnología de Warp Gate Y un Observer Y pues creo que sería casi todo Escuché, 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 escuché Acá está Escuché disparos Dije, ¿de dónde son? Y son de los Marines atacando el pequeño probe Que creo en este momento va a ser utilizado para absorber daño Ya que el Zeroth tiene que... Uy, parece que Max no está prestando atención Pierde un Marine rápidamente Y no creo que esta sea la mejor elección Efectivamente dejó entrar al Zeroth Debería levantar de todas maneras su Supply Depot Porque en este momento le es muy valioso Max 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 está a punto de perder su único Marine Marine, 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 Marine Bueno, oye, ¿qué pasa Max? Si, pues, yo hubiese pensado que tenías mejor manejo Maldito Max En este momento parece que el Zeroth está en graves aprietos Si, te, 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 te Y el S.I.B. heroico Que acabó con el Zeroth aterrador Parece que eso será todo Vamos a ver Helions en el campo de batalla Esto le dará un buen control del mapa a Max Ya que, uh, no, no Ya no le dará un buen control del mapa Ya que en realidad hay un Stalker Cuando yo pensé que solo habían Zeroth Los Stalkers de todas maneras Son mucho más lentos que los Helions Así que podrían ser utilizados apropiadamente Para acabar con alguno de los probes De Gozoer Sin embargo, si te concentras en el Stalker No creo que vayas a conseguir acabar con muchos probes En este momento rodeando un poco Va a intentar entrar Sin embargo, parece que la Pequeña entrada con la que cuenta Gozoer Va a ser bloqueada rápidamente Max no podrá entrar Parece que ya se percató que no podrá entrar Y vemos incluso un Stalker frente a la base de Max Que en este momento se está haciendo estragos Todo lo que hay a su alrededor Y parece que uno de los Helions se salva milagrosamente Vemos el otro par de Helions llegando en estos momentos El Stalker de Gozoer solo había perdido su escudo Su campo de fuerza, como lo quieran decir Pero al final 4 Helions fueron suficientes para acabar con ellos Y parece que ahora van a comenzar a desaparecer rápidamente Nuevamente el Boy Raid apareciendo en el campo de batalla Para darle una victoria a Gozoer Parece que este Boy Raid será la clave Ya que Gozoer no cuenta con muchas unidades para poder defenderse Vemos un Viking en camino Sin embargo No creo que vaya a ser suficiente El Marine se salva milagrosamente Sin embargo el CB no se podrá salvar Vemos que ahora son 3 Marines Sin embargo aún así no creo que vayan a ser suficientes Contra un Full Charge Boy Raid Que hace más y más daño en estos momentos Terminan con su campo de fuerza Sin embargo no va a ser suficiente Vemos que el Viking ya está en el campo de batalla Sin embargo aún así tendrá que escabullirse un poco Ya que el Boy Raid hace mucho, 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 mucho daño Cuando está bien cargado Y ahora vemos un segundo Boy Raid que acaba de llegar Y definitivamente el Viking necesita escapar Pero no lo consigue Nuevamente el Bunker en camino Otra vez es destruido Parece que esto será todo nuevamente para Max Parece que no encuentra la manera de enfrentarse a los Boy Raids Y en estos momentos Casi consigue encargarse de uno de los Boy Raids Sin embargo Consigue escapar del Boy Raid Con un Hit Point en su Coraza Luego lo voy a decir así Coraza Escudo y Coraza Y parece que ahora decidió escapar Ya que uno de sus Boy Raids podría desaparecer inmediatamente Mientras que el otro podría recibir un buen daño Por parte del Viking Nuevamente van a hacer Van a comenzar a atacar Realmente Gozart solo necesitaría agarrar todos sus CVs Comenzar a reparar el Boy Raid El Boy Raid, el Viking Y bueno Parece que no lo va a hacer Max Dije Gozart Max, Max Por su parte parece que Gozart solo va a ganar Con estos tres Boy Raids Y el Phoenix Ya que no ha conseguido nada No ha conseguido absolutamente nada Hacer nada en la base de Gozart En estos momentos acaba de perder el Teclap de la Factory Y comienza a perder S-Vis Uno, dos Tres Cuatro Cinco Dieciocho Diecinueve Veinte S-Vis Alinquilados por parte de Gozart Yo pensé que habían sido mucho menos Y en estos momentos Yo creo que estamos a pocos segundos De ver el GG Por parte de Max Que realmente Siento que por algún motivo Ha jugado muy mal en esta partida Yo sé que Max juega muy Muy, muy, muy Muy bien Y GG Por parte de Max Por supuesto Gozart consigue la victoria En esta ocasión tengo que decir Que con facilidad Ya que no vi en ningún momento Que Max consiguiese hacer algo Contra la base de Gozart Bueno Gozart gana 2 a 0 Y Vamos a ver que otra partida Encontramos por ahí Adiós